Hoy con nosotros Gaspar Córdoba Este tema que se titula Así Así quedó nuestro amor Maestro Así quedó nuestro amor Esto es Tres Fronteras En el San Juanero soy yo Vamos maestro Para mi amigo Víctor Hugo Férez Un abrazo Para César Bedrú Aguilar Así quedó Así quedó Así quedó nuestro amor Así quedó Así quedó Así quedó nuestro amor Hecho pedazos Solo retazos Que no tienen solución Hecho pedazos Solo retazos Que no tienen solución Ay guitarrita Amarillita Jamás te volveré a ver Ay guitarrita Amarillita Jamás te volveré a ver Te dieron mal pago Te destrozaron Te destrozaron Para callar tu cantar Te dieron mal pago Te destrozaron Para callar tu cantar Adiós compañera Adiós compañera De mis tristezas Alegrías y dolor Adiós compañera De mis tristezas Alegrías y dolor Me has dado Me has dado todo Pero ni modo No te tuvieron compasión Me has dado todo Pero ni modo No te tuvieron compasión Y la música Expresa el sentir profundo De los pueblos Del alto peorado Para el mundo entero Así quedó Así quedó Así quedó Nuestro amor Así quedó Así quedó Así quedó Así quedó Nuestro amor Hecho pedazos Solo retazos Que no tienen solución Hecho pedazos Solo retazos Que no tienen solución Ay guitarrita Amarillita Jamás te volveré a ver Ay guitarrita Amarillita Jamás te volveré a ver Me has dado todo Pero ni modo Pero ni modo No te tuvieron compasión Me has dado todo Pero ni modo No te tuvieron compasión Adiós compañera De mis tristezas Alegrías y dolor Adiós compañera De mis tristezas Alegrías y dolor Me has dado todo Pero ni modo Pero ni modo No te tuvieron compasión Me has dado todo Pero ni modo No te tuvieron compasión Te has firmado tu sentencia Para ti no habrá clemencia Destruiste lo que amaba Destruiste lo que amaba Lo que se hace aquí se paga Lo que se hace aquí se paga ¡Epa! ¡Epa! ¡Gaspar Córdoba! ¡Y sus tres fronteras! ¡Epa! 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 Para la gente de Guadabamba Y a Bátamo ¡Romón! ¡Algo! ¡Bajo y medio! ¡Fibura! ¡Bravo! ¡Bajo! 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 Gaspar Córdoba no solamente le canta al amor sino también al desamor a muchas experiencias vividas le cantamos en esta gran oportunidad deudas claro que sí a las deudas